La aspiración constantemente, por eso te pongo que afinar, primero la primera piensa, la sexta estuvo en do, la quinta en sol, la segunda piensa, la sexta estuvo en re, y ahora la sexta vuelve a mí, y la quinta vuelve a la, entonces, y yo hice, yo recríe un poquito, hice una segunda guitarra, en vuelta del solo original de Agustín Barrios, Máxiche, es una obra de carácter brasileño, Máxiche, que tiene una luna, yo pienso homenaje a México, Máxiche, de esa época que vivió en Brasil y todo, yo estaba en El Salvador, en una ira con Alberto Alorres, por Centroamérica, que grabé un disco con Mérida, también, y yo estaba visitando, todo el ambiente mangoriano, y a él comenzó a dar una idea, esa de, a ser, estaba así, sabe, el espíritu de barrio estaba por ahí, y la idea, tranquilo, relax, y después, de un mes después, me salió y la venía conciencia. Cuando estaba en un lugar que no había nada que ver con Guadalte, pero trabajaba en el fin de la vida, que era un machiche. Es un ritmo brasileño, para los niños que nos conocemos, surgió en el siglo de Sinoeve, y fue poco a poco entrando en los grupos, pero era un ritmo muy popular afro-brasileño. Y una de las primeras propulsiones fue Chiquinha Bolzada, un opositor de multidistinción, que, inclusive, las obras de él, que fueron presentadas en una novela brasileña, y después, Néstor Nazaré, que usó un paso de multidistinción y un machiche. Y, de ahí, para adelante, comenzaron a aparecer otros ritmos afro-brasileños, y antes, donde hubo este ritmo que venía, el versículo de Sinoeve, Y, de ahí, para adelante. Y, de ahí, para adelante. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video